Una ídola, una genia, una amiga también, Gabriela Hachel, ¿cómo estás? Se lo dirás a todos Bienvenida Gracias, muchas gracias a ti Me dijo, tenés un hijo, ¿verdad? Sí, pero no estás casada No, ahora claro, entre el trafé Que uno en ese momento no reacciona lo suficiente Pero tendría que haberla dicho como tu nieta Las siguientes empresas a las que no les interesa el país Auspician el especial de Tariko Onderrottenberg Concesionario de automóviles Alberto Fernández Usados poco recomendables Garantizados por su dueño Concesionario Alberto Fernández Abrimos el 11 de diciembre Tarjeta de débito Master K Con la Master K podés retirar de los cajeros fondos de hasta 50 planes sociales Y cobrar la comisión para tu jefe político sin caer en cana Y si así todo te detienen Te comunicas con Atención al Chorro en el 0800 ALAC Y podés mandar al juez a la cucha de la lora Master K Tenerla tiene privilegios Y todos los cajeros te la pueden chupar ¿Eh? A la tarjeta ¿Cansado de esperar el ascensor para bajar de tu departamento? Muy pronto llegará a tu ciudad el descenso rápido Para que desciendas en solo un torneo La empresa está decidiendo si abre sucursal en Parque Patricios, Avellaneda, Liniers, La Plata o Santa Fe Ganando amigos Descenso rápido y vas a bajar de la A a la B en un abrir y cerrar de orto Y además Teatro Politeama y Juan José Campanella presentan Bote 2023 Tarikon de Rottenberg Todos los martes de octubre a las 20 horas Y pronto habrá novedades para el verano Entradas en venta por Plateanet o en Boletería del Teatro Paraná 353 Listo Listo el pollo Pelado el chivo Este es el momento de comenzar y pasarla realmente bien Tarikon de Rottenberg Ay chicos, chicos, funcionaza Muy bien, los felicito Qué bien que estuvieron en el Politeama recién Muy bien Recién llegados Qué hermoso público Estoy todo transpirado Te iba a decir dame un abrazo Pero dame la mano ¿Cómo va David? Bien, bien, feliz Sí, sí, sí Muy buenas noches para todos los oyentes Estamos aquí haciendo este especial Bueno, vamos a tener de todo Están los historiadores ahí Ahí están Pacho y Pinga Tomándose un whisky antes de venir al aire Sí, sí, sí Vamos a tener una invitada de lujo La gran Gabriela Hatcher Genia Ídola Ídola total Que vamos a charlar, bueno Sobre el humor Sobre sus comienzos Sobre el rol de la mujer En los medios de comunicación Era de armas tomar Había que enfrentarse en ese momento Bueno, ya lo va a contar ella Tenemos también música Tenemos un espacio también para el recuerdo Sí, así es Todo esto y mucho más en este especial De Tarikon de Rottenberg de septiembre Ya se va septiembre Ya está Hay que empezar a preparar el de octubre No lo puedo creer Un septiembre que nos encuentra Celebrando la primavera Lo cual significa que pasamos el invierno Un septiembre que nos sorprende Con una inflación de alrededor de Solo el 2% semanal Un septiembre que nos sorprende Con los números del actual ministro de economía Y también con la numeróloga Que contrató su antecesora, Bataki Un septiembre que es un mes vaselina ¿Cómo un mes vaselina? Sí, nos trajo los debates preelectorales Que nos preparan para la penetración de los candidatos Así que a prepararse Que vienen las elecciones Y hay que sentar posición A bañarse, entalcarse las partes Depilarse y relajarse Que ya todos sabemos cuál es esa posición Exacto Con la urna para arriba y mirando al norte Carico Oc de Rottenberg Una hora con el mejor humor ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra cita con la historia Soy Pacho Donnell Autor de importantes libros de historia Y yo, Felipe Pinga Autor de Los mitos de la historia argentina 1 Los mitos de la historia argentina 2 3 Y así sucesivamente Y juntos hacemos Pacho con Pinga al aire ¿Qué tal, Pacho? ¿Cómo estás? Bien, muy bien Hola, queridos contertulios Habiéndose iniciado hace varios días La estación de las flores Hoy me inspiré Con el capítulo que vamos a presentar Se llama Florcitas de la historia argentina Bueno, fíjate, Felipe Creo que se te cayó una idea A ver No, no No se me cayó ninguna Claramente no Como siempre Ah, la primavera Me brota precisamente la poesía De solo recordar aquellas primaveras De mi época estudiantil Cuando estábamos en la flor de la vida Pues queríamos y podíamos Darle a cualquier bicho que se acercara A succionar nuestros estambres y pistilos Poesía pura Bueno, si de flores hablamos De chiquitos aprendimos que la flor nacional era El ceibo Así es Tan roja Entre el verde del árbol del mismo nombre Actualmente la flor nacional que más floreció Es la Florencia Kirchner Que no se pone colorada entre tanto verde Perdón, pero ¿y qué tiene que ver mi amiga Florchu con el ceibo? En que a la hora de repartir con Máximo era ceibo, ceillo, ceibo En pero, no solo de ceibo vive el hombre En nuestro país abundan otras variedades de flores nacionales Por ejemplo, en la flora futbolística Podemos citar a Arturo Flores A Mauro Rosales Ciro Rosané Y Fernando Gamboa ¿Qué clase de flor era Fernando Gamboa? Flor de Begoña, dicen que tenía En la radiofonía se destacan Bobby Flores Ajá También Ofelia Flores Gran locutora Bueno, también tenemos a Hablando de cantantes de tango Mario Clavel Sí Que era flor de cantante de boleros Y Seba Wanreich Que tiene a Dalia Ah, también es una flor En el mundo del espectáculo están Flor Peña Flor Viña Que tiene flor de Hortensia Y otra flor más Que no vamos a nombrar Que es famosa por mantener oculto su pistilo Y también en la iglesia Flores Es el barrio donde nació el Papa Francisco Ajá Y también está el Padre Graci Que fue un famoso Violeta En fin Recuperándome de esto Así como hay flores Hay Florencia Tomemos aire Y así como hay flores Hay Florencia Como Florencia Rayi Que es una flor de mujer Esposa de Nico Repeto Que en TV Hizo flor de sapo Las últimas veces Sí Y también Florencia Bertotti Quien protagonizara A Flore y Sienta Que fue flor de plagio ¿No? Y las flores Necesitan ¿De qué? Del sol Sí, así es Y ahí está Sol Pérez Que tiene flor de No, no importa Ojo Pacho Y me produce un racimo De pensamientos Qué linda flor esa También está Susana Jiménez Que hizo famoso a su perro Jazmín La historia Sí, claro La historia de nuestra TV Está llena de flores A ver María Rosa Fugasot Carmen Flores Y recordemos también a Sandro Y su Rosa Rosa Que cuando bailaba Sus nenas querían Agarrarle el tallo Caramba En los 90 También estaba Alelí ¿Se acuerdan? Alelí Carmen Morales Ex de Sofovich Que en la vieja peluquería De Don Mateo Hacía las manos Mientras Luisa Albinón Y otras vedettes Hacían que le diéramos A la mano En fin Nuestra TV Tiene todo tipo de flores Incluso Mirta Legrand Cuyo verdadero nombre Es Rosa Así es Era la diva de los almuerzos Y ahora también Invita A su cena Sí, este boludo Que suma Hablando de chistes boludos Antes nombraste al barrio de Flores Y ahí surge una pregunta Sin respuesta Sí ¿Qué es lo que diferencia Flores de Floresta? Esta No, Pacho Lo que los diferencia Es la calle Cuenca Cuya continuación Es Portela Vos que sabes tanto ¿Conocías Portela? No Hágate a ti y conocela También en Política Encontramos flores Están Margarita Stolbizer Ajá Florencio Randazzo Y Alberto Que vendría a ser Un tulipán ¿Por? Es el profiláctico Más conocido ¿No? Bien Incluso nuestro operador Toto Berlingeri Dice que si Alberto Fuera una flor Da más pajeraño Ajá Y cómo olvidar En este acápite A Juan Vital Surruil Y su plan Primavera Ministro de Economía De Alfonsín Que nos podó los ahorros Y nos dejó flor de deuda Claro También está el patrimonio De Cristina Que tuvo una economía Floreciente Está Javier Milei Que 2x3 se brota Masa Que sería una planta trepadora Y Pato Bullrich Si hablamos de flores Sería un no me olvides Claro Esto solo para citar a algunos Más que parasitar Lo que deberíamos hacer Es desparasitar ¿No? Y que así es nuestra flora Político Social ¿No? Pase lo que pase Pode quien pode Corte la boleta Quien corte Siempre vamos a encontrar Quien nos tome por nardos Así es Y tenemos una flor De inflación Otra flor De pobreza Y día a día Vemos cómo crece el verde Pero cerremos Con un pensamiento positivo Pacho Las flores dan Alergia Y alergia Es anagrama de alegría Eso Alegría Que llegó la primavera Eso Vamos a gastar menos gas Hasta la próxima Un nuevo especial De Ariel Tarico Y David Rottenberg Un dúo imbatible Tarico Onder Rottenberg En Rivadavia 630 Muy bien Seguimos en este programa especial Y queremos recordar A un grande El gato Peters Que nos sorprendió A todos la noticia Falleció Mientras estaba de gira Así es El gato Peters Ricardo Daniel Peters Nació el 11 de marzo Del 55 Tenía 68 años Nacido en Carué Provincia de Buenos Aires Comenzó su carrera Muy joven En escenarios universitarios De La Plata Y a partir de su llegada De la televisión Rápidamente se convirtió En un fenómeno nacional Dueño de un estilo único Su carisma conquistó El público de todas las edades Durante más de tres décadas No solo en la televisión Sino sobre todo En teatro y festivales Que le encantaba Claro Yo me acuerdo De verlo En la noche del domingo Con Sofovich Sí señor O de los cassettes Con los chistes de él Exacto Se caracterizaba principalmente Por su humor educado Inteligente Y una gran capacidad Para abordar temas cotidianos Conectando con la gente Del interior Bueno Sobre todo Costumbrista Siguió el camino De la andresina Pero más bonaerense Era más de los pueblos bonaerenses Tenía una memoria única Impresionante Y sobre todo Era defensor Del estilo de vida De nuestros pueblitos Describiendo así A personajes A través de relatos Y anécdotas Muchas de las cuales Seguramente surgían De su anterior ocupación Que era ser veterinario ¿Sí? Bueno Como dijimos Estaba en una gira Iba a recorrer 140 pueblitos En 12 meses Ese era el proyecto Y lo quiero Recordar Antes que vos Que vas a recordar Otra parte Que vos fuiste parte De un homenaje Junto a él Una cosa Que le preguntaron Hace poco Al gato Dice Le preguntaron Sobre los nuevos Límites del humor Y dijo Uno va cambiando Las formas de comunicar Inconscientemente En los últimos años Han cambiado los valores En pos de la igualdad Y me parece macanudo Dijo Pero al humor No hay que tomarlo Muy en serio Es apenas una caricatura Hay que tener el espacio Para poder hacer Un chiste de pelados Sin que la asociación De pelados involuntarios Haga un juicio Si no nos ponemos Más papistas Más papistas que el papa Era como una cita Sí Sí, sí, sí Y lo que ahora vamos a escuchar Es una especie Y había Y había Bueno Muchas personalidades Cada uno hizo su numerito Para homenajear A don Luis Y el gato Peters Nos sorprendió a todos Generó una ovación tremenda Porque hizo este manifiesto Porque hizo este manifiesto Refiriéndose a nosotros Los humoristas Bueno Tenemos poesía Mire quien viene a decir la poesía El maestro de los recitados En el humor de Argentina El gato Peters Adelante gato En el día Nacional Del humor Pedirles permiso Simplemente Y en nombre de todos los colegas Recordando A un colega Que está de gira El querido Changuito Juárez Y acerca De este oficio Nosotros Los humoristas Venimos después del postre Nos soñamos en concierto Y somos show de una cena Con bochinche de cubiertos Teloneros de teatros Soporte de musicales Rutina y salir al toro Cuando hay que cubrir un bache Nosotros los humoristas Actuamos en cualquier parte Somos amenizadores De las convenciones esas Donde se venden productos Se promocionan sistemas Se aleccionan empleados Y se sortea o secuencia Nosotros los humoristas Viejos bufones del rey Trasnochados pensadores De innobles caricaturas Y muchas veces cronistas De lo que no ocurrió nunca Nosotros los humoristas Esquivadores de pálidas Llueva, truena o agua frío Y así nos duela la panza Una muela, la cintura Una ausencia o la garganta Hay que obviar estados de ánimos Disimular circunstancias Y problemas de familia O de laburo O de plata Nosotros los humoristas Actores improvisados Payasos bajo una carpa Oradores en las tablas Aparición en la radio O en la tele Si un día sale Inventamos sin espacio Estos unipersonales A puras ganas y oficios A pura intuición Militantes obligados De ese genial equilibrio De no caernos de la cuerda Tendida sobre el ridículo Nosotros los humoristas Llevamos estos relatos Fantasiosos muchas veces Muy exagerados siempre Parodiamos los defectos Porque sabemos ser crueles Vamos hasta el mismo límite Para saber si se puede Decimos de los gobiernos Las cosas que todos sienten Somos de la raza esta Que trajo Luis desde el Chaco La de Don Fernando Ochoa La de Wimpi Un uruguayo La del decir de la docta Que digo de toda Córdoba Ingeniería del apodo Del sobrenombre La joda Bar, estaller Oficina Ahí empiezan estas obras Nosotros los humoristas Último renglón De un diario Corremos por las cornizas Sin red abajo Deprisa Le echamos sal al café Cuando alguno se descuida Le pegamos un cartel En la espalda Las consignas Y a veces Ni nos reímos Nosotros Los humoristas Muchas gracias Bravo Tato Bravo Tariko Ong de Rottenberg Una hora con el mejor humor Un nuevo especial De Ariel Tariko Y David Rottenberg Un dúo imbatible Muy bien Y en esta noche En este especial Del humor Vamos a hablar con ella Una ídola Una genia Una amiga también Gabriela Hatcher ¿Cómo estás? Se lo dirás a todas Bienvenida Gracias Muchas gracias Ariel Y te encantaba De estar acá Qué lujo que estés acá También con la chiqui Querida Me encanta tenerte Has estado en mis mesas Sí, varias veces Durante mucho tiempo Últimamente no Pero No te he invitado Sí, te tengo que invitar Ahora que vuelvo Sí, Dios y Adrián Suar Quiere A la televisión Es verdad Sí, estuve muchas veces En la mesa de Mirta Es que hace muchos años Que estás en la televisión Mirta ¿Te incomodó Alguna vez en la mesa? Sí, por supuesto Y ella no se priva ¿Sí? ¿Qué te preguntó Que te acordó? En algún momento Este Me dijo Tenés un hijo ¿Verdad? Sí Pero no estás casada No Ahora, claro En retrospectivo Uno en ese momento No reacciona lo suficiente Pero tendría que haberle dicho Como tu nieta Muy bien Pero no me salió No te salió Claro Te pusiste colorada Y te incomoda Es especialista en incomodarte Claro Yo me acuerdo de vos En la época de Tato Que todo el mundo Te veía ahí La exuberante Gabriela Hatcher Pero vos empezaste Mucho antes Mucho antes Yo empecé Yo Empecé En la edad de piedra Empecé con Telecataplum O sea, recién venidos Del Uruguay Años 63 A 68 Mucha gente habla De Telecataplum Pero no lo vio realmente Claro O sea, vieron los programas posteriores Vieron Humor Comicolor Y creen que eso era Telecataplum Hiperhumor también Exacto Yo en Hiperhumor no estuve Porque no estuve en todos con ellos Claro Pero en Telecataplum Sí Que fueron esos primeros cinco años Con los libretistas Jorge y Daniel Sheck Que fueron mis maestros Porque eran extraordinarios Y las ideas de Telecataplum ¿Cómo era el nombre de ellos? Jorge y Daniel Sheck Los lobisones se llamaban Y Telecataplum fue así de extraordinario Porque esos libretos Sabes, el libreto es importantísimo Sí ¿Puede ser que yo te vi ahí imitando? Sí Que empezaste haciendo imitaciones de cantantes Sí Sí Hice de Mina Estaba igualita Sí Tengo fotos Lo único que queda de Telecataplum Son fotos Claro Porque no había video en esa época O sea que lo poco que se grabó en Canal 13 Que fue donde pasamos el segundo año Se borró Porque eran unas cintas que se borraban Y se grababan en sí Claro Sí, sí, sí O sea que desapareció toda aquella maravilla Aquella maravilla dirigida por David Steebel Fue una gloria Telecataplum ¿Y vos eras la única mujer o había otras? No, había otras Estaba Jenny Trayles Sí Yo entré en el segundo año Junto con Charito Semblat Que era la esposa de Verugo Ajá Y que éramos las personas más jóvenes Junto con Verugo Los tres entramos en el Verugo formaba parte de la orquesta De los Chicago Stompers Hasta que lo hicieron empezar a actuar Sí Y sí, sí, sí Durante todos los años de Telecataplum Hice imitación de cantantes Sí Todo el tiempo Mina me vio Mina estuvo de gira por Latinoamérica Y le mostraron el tape Y me dedicó un disco Lo tengo dedicado Me dice Para aquella que tú imitas así bien Qué bueno Estaba igualita Sí, sí Igualita Tenés los mismos ojos Tenés como la Me parecía mucho, mucho, mucho Físicamente el lástima No cantando Pero bueno Sí Pero después hice imitación De muchísimas cantantes De Maís a Matarazzo Bueno, te vas a acordar Contorroco Claro Pero... Televisión blanco y negro Blanco y negro Y en vivo En vivo todo El primer tiempo, sí Después el segundo año Que fue Vanegas, el papá de Cristina Sí Nos descubrió Y nos compró Para la Argentina Y empezamos a grabar En Canal 13 Dirigidos por David Stivel Sí Y ahí sí Ya fue No, no, no El color llegó muchos años después Sí, sí, sí El color llegó en 82 Cuando estábamos en Comi Color Claro Y ahí cómo te sentías Con tantos hombres al lado Y yo era muy joven Muy inexperta O sea que sí Sufriendo todo el tiempo Sufriendo Siempre sintiendo que no daba el pinet Aprendiendo a lo loco Porque eran esos actores extraordinarios Y sobre todo de los libretistas Que fue donde yo más mamé Después las ganas Y la idea de empezar a escribir Mis propios libretos Respetando y honorando Aquel humor lleno de culto Educado Elegante Sí Esto fue lo que quise reproducir Y siempre los recuerdo Sí Bueno, Spalter Almada Estaba también D'Angelo D'Angelo Que era el hombre de las mil voces El hombre del doblaje El hombre del doblaje Sí, sí, sí Soto Sí, Emilio Vidal Sí, sí Geni misma Geni Trailes Este Excelentes actores Todos venían del teatro independiente Yo no había hecho nada Arielito Nada Yo salí del secundario Y entré en la televisión Así, directo Así, así Sí, sí Y cómo aprendiste Así, a los porrazos O alguna vez hiciste la carrera A los porrazos Aprendí de ver Por eso yo siempre Cuando me preguntan Si el humor Se enseña Yo digo No se enseña Pero se aprende No sé Si se enseña Pero se aprende Si a vos te gusta Lo aprendés Yo lo aprendí Lo aprendí Porque ya de chica Sentía mucho reconocimiento del humor Me parecía algo Primero lo amaba Amaba reírme Y sigo amando reírme Pero además fui absorbiendo Todo lo que era humor Del que a mí me gustaba Por supuesto que no me gusta cualquier cosa Sí, sí Y lo fui aprendiendo Fui aprendiendo Hasta que pude producir el propio Sí Y ahí me parece Que el perfil Más definido tuyo Fue con Tato Entonces O antes empezó El perfil más definido Sí Bueno, en Tato Tuve la oportunidad De tener esos libretos maravillosos Que escribían Los hijos de Tato Sí Alejandro y Sebastián Sí Todo eso que parece escrito por mí Aquella feminista loca Sí Que fabricaba machos En una bañera Sí Con un polvito tipo Tang Sí Era escrito por Alejandro y Sebastián Ajá O sea que cuando tienes un buen libre Claro Entonces la vida misma Ellos me hicieron lucir mucho Yo participé en este sentido Sí En un momento Al principio Era una encuestadora Común y corriente Era época de elecciones Sí Entonces era una desubicada Que se metía siempre Y quería robarle cámara a Tato Y le decía cualquier cosa Y Tato la echaba Siempre la echaba Terminaba hacer el sketch Entonces un día le digo ¿Usted sabe lo que es Tato? Usted es un machista leninista Le gustó tanto el bocadillo Que empezaron a virar el personaje Hacia una feminista Porque querían que le dijera Machista leninista Todas las veces Sí Y se convirtió en esa feminista loca Que tenía una agencia de taxi boys Una cosa Tenía una Hacía sueltas de machos Impresionante Entonces sí Tuve mucho lucimiento Es verdad Pero porque Siempre Caemos en lo mismo El buen libreto Sí El buen libreto Es el alma del humorista Sí Y eso te sirve a vos Para incluso improvisar En el momento O crear situaciones Por supuesto Yo participaba muchísimo Evidentemente Ellos lo hicieron Por acercarse a mi pensamiento Y a mi manera de ser Pero Y me dejaban participar Obviamente mucho Así que ahí Tuve mucho lucimiento De hecho El Canal 13 Me ofreció después Un programa para mí Que Tato Odió que yo me fuera Odió 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 Pero bueno Me ofrecieron un programa Para mí ¿Quién no se iría? ¿Cómo se llamaba el programa? Hagamos el humor Hagamos el humor Lo escribía con Maitena Juntas éramos Dinamita Pero bueno Fue muy exigido Yo soy muy exigente Con los libretos Y entonces Tener que hacer Es Un trabajo Todas las semanas Durante una hora Siempre distinto Yo no quería repetir personajes Un musical al final Me agoté Me agoté Tenía un hijo chico en casa No lo veía nunca Me agoté Se me caía el pelo No Un estrés Es fantástico Una lástima Y esto también tiene que ver Con el feminismo Porque Yo digo Las mujeres Que tenemos hijos Chicos en casa No podemos trabajar 24 horas Afuera Todos los días Sábado y domingo Inclusive Porque lo sentimos Porque lo sufrimos El varón está más acostumbrado A salir de casa A ver a los hijos Ya dormidos Que se yo La mujer No puede con eso O por lo menos Las minas mías De mi generación No sé Yo lo sufrí Lo sufrí mucho Y tuve que dejar La mejor oportunidad De mi vida En la televisión Que fue Hagamos el humor Pero hicimos Hicimos 6 meses De cosas maravillosas Que yo las voy A subir A mi canal De YouTube Claro Toma el tecito Y estamos acá Conversando con Gabriela Hatcher Y bueno Es interesante Esto que planteás Sobre todo Bueno Por esta carga Que por ahí Sienten muchas mujeres Y esta Puede ser Te sentiste Discriminada Alguna vez En el medio O sentiste Algún tipo De presión extra Mira Que gracioso Que me lo preguntes La discriminación Que sentí Fue cuando Empecé a escribir Mientras yo Trabajé De actriz Graciosa Y hacía Los libretos Que me proponían Porque hice De todo Trabajé Hasta con Bionti Y no me preguntes Que hacían Porque no me acuerdo De nada Pero Trabajé Con todo el mundo Y siempre Me fue bien Y siempre Disfruté Y lo hice Lo mejor posible Cuando yo Empecé a escribir Mis compañeros De Comi Color No quisieron Que yo siguiera Escribiendo O sea Comi Color Año 82 Fue cuando empezó La televisión Color Teníamos un programa Súper exitoso En ATC Pero A mí ya no me Hacía gracia Lo que me escribían Entonces dije Bueno Ya es hora De que yo empiece A escribir algo Para mí Y escribí Chochi la dicharachera Que es el día De hoy 50 años después Que la gente Me lo sigue pidiendo O sea Fue un éxito Total La revista Gente me lo compró O sea Que lo escribí En gente Durante bastante tiempo Todo Tuvo mucha repercusión Que hablaba con la H Hablaba solamente Con palabras Que tuvieran CH Ojo Un trabajo Chino Como su propio nombre Lo indica Pero Era Era llamativo Era algo Que le gustó Mucho a la gente A mis compañeros No Entonces El año siguiente Quisieron que yo Siguiera en el programa Pero que no escribiera Y yo me fui Por supuesto Elegí mi escritura Lo bien Que hice Sí Sí Apostaste igual Dijiste bueno Salga lo que salga Obvio Me pierdo de la exposición Sí Sí Me fui Porque sentí que Era una discriminación Muy grande Aparte Si me hubiera ido mal Si vos dijeras Bueno Fue algo que no gustó O qué sé yo Yo les propuse Incluso escribir cosas Para ellos Escribir unos sketches divinos Nunca los quisieron hacer Entonces Ahí sí Hubo machismo Ahí sí Hubo discriminación Conmigo Con mis compañeros De toda la vida Desde que yo empecé Mira Mira que interesante No se lo bancaron No se lo bancaron Sí Y también Bueno después Como Como mi escritura Siempre estuvo El humor para mí Es mi idioma Pero no es mi mensaje O sea Yo lo uso Para hablar De lo que quiero hablar Y en general Es de feminismo Mi mensaje Siempre tiene que ver Con eso Con las mujeres Con la Y En este caso Se sintió mucho Chochi La dicharchera No era ni feminista Ni nada Era una persona Que estaba Restringida Por la CH Pero tuvo tanto éxito Que años más tarde Me lo llevó a España El personaje En España Le tuve que cambiar El nombre Porque chochi Sonaba chocho Que es mala palabra Y le puse Charito Mucha marcha Y allá en España Cómo lo recibieron Muchísimo Les encantó En principio Mirá Chicho Y Baño Cerrador Te cuento Cómo lo conseguí Porque es impresionante Cuando llegué a España Miré un poco La televisión Y dije A ver Dónde me puedo meter Mirá que interesante Eso Sobre todo Para los que nos escuchan Gente joven Que por ahí dice Cómo me inserto En el medio Qué interesante Eso de mirar Un programa Y decir Mirá Qué le puedo aportar Yo ya empecé Desde antes Antes de Telecataplum Yo trabajaba en televisión ¿Por qué? Porque descubrí la televisión Dije Yo tengo que estar ahí No sabía muy bien Para qué Pero estoy ahí Entonces En ese momento Se hacían avisos Publicitarios en vivo Todos los avisos Se hacían Este té Lo publicitaba Sí La tanda Exacto Se leía en vivo En vivo Entonces dije Eso tengo que hacer yo Me presenté En una agencia de publicidad Y les dije Todas las locutoras Que ustedes tienen Son horribles Yo soy mejor Y me tomaron Sí Durante un mes Lo estuve haciendo En una fiesta del ambiente Lo conocí a D'Angelo Que me dijo Telecataplum Está buscando una chica joven Que cante Que baile Que actúe Sí Y así entré en Telecataplum Volvemos a España Sí En España Digo a ver Dónde me inserto Veo el programa De Chicho y Baño Cerrador Que era un programa De entretenimiento Muy bueno Que tenía mucho éxito Ya hacía muchos años Y tenía sketches De humor en el medio En vivo Con el público en vivo Dije ahí Le dije a un amigo ¿Me presentás a Chicho y Baño Cerrador? Bueno Me presenta Voy a la oficina de Chicho Chicho Soy chochi Dichosa de estrechar su derecha Me tomó Sí Me tomó Aparte Chicho y Baño Cerrador Me conocía por Telecataplum Telecataplum En el año 68 Yo me fui a México Porque quería ir a Hollywood Esa es otra historia Y se filmaban muchas películas De Hollywood en México Y en México Me conocían por Telecataplum También me tomaron En un programa de Raúl Astor Un programa humorístico Que laburé todo el año Que estuve en México Por Telecataplum Fue una cosa Fuera del mundo realmente Se conoció Fuera de las fronteras En México En España Era muy distinto realmente Era un humor Completamente revolucionario Blanco, blanco, blanco Pero elegante Culto, educado Precioso Sí Y después a partir de ahí ¿Cómo fue tu reconversión al teatro? Porque vos me estás contando Toda una vida de televisión De los medios Y cómo te lanzaste A ver el público ahí en vivo Sí No fue fácil Te voy a decir Mira Cuando yo dejé Hagamos el humor La gente me lo reclamó muchísimo Recibía cartas y cartas De la gente Diciéndome Yo dije Yo me tengo que seguir relacionando Con el público No puedo abandonar Después de tantos años Previo a las redes sociales Por supuesto ¿A dónde te mandaban las cartas? No me acuerdo Al canal Al canal Sí O me hacían llegar Pero mucha protesta Mucha protesta tuve Y en ese momento dije Yo tengo que seguir en contacto Y empecé a escribir los libros Ya Planeta me había buscado Cuando yo estaba haciendo Hagamos el humor Yo escribía Hagamos el humor Escribí un montón Tenía mucho Me acuerdo Me acuerdo a algunos títulos Humor al Hatcher O humor se escribe con Hatcher Humor se escribe con Hatcher Sí Sí, exacto Este Entonces dije Bueno, empiezo a escribir los libros Empecé a escribir los libros Los libros tuvieron un éxito Impresionante En toda la habla hispana Porque no estuvieron solamente acá Y de cada libro Un día Mercedes Morán Que en ese momento Éramos como hermana Me dice A mí me convocaba mucho De charlas Sobre Porque Hagamos el humor Fue como Hice como una licenciatura Sobre el tema de la mujer Nunca se había hecho Un programa feminista En la televisión argentina Ni nada que se le pareciera Entonces Me convocaba mucho Los psicoanalistas Los médicos De todos lados Para dar charlas Y Mercedes Morán Me dice ¿Cuánta gente va a tus charlas? Le digo Trescientas, cuatrocientas personas Me dice Ya se es un unipersonal No Le digo Ni en pedo Me muero del terror No, yo te voy a ayudar Tráeme tu libro El primer libro que escribí Que era La guerra de los sexos Está por acabar Con todos Sí Ese Y ella me ayudó A armar el primer unipersonal Que se llamó Las memorias De una princesa judía Ah Vos sos muy joven No sabés Cuando yo era chica Había un libro porno Sí Que se llamaba La memoria De una princesa rusa Nunca la leí Porque nunca llegó a mis manos Pero era famoso Sí Y por eso le puse Memoria de una princesa judía Igual No sé si alguien supo Relacionar alguna vez Ni nada Y ahí ya empezabas A hablar de tu madre O Sí Ya empecé a hablar De mi familia De cómo descubrí Que era judía Porque un día Revolviendo los cajones De mi padre Encontré una foto Del profeta Moisés Autografiada Y me di cuenta De que éramos judíos ¿Y cómo lo tomó Tu familia Cuando empezaste A hablar de ellos? ¿Le gustó? Bueno Es una buena pregunta Mi papá ya no estaba Lamentablemente Mi papá se murió Verdaderamente joven Quiero pensar Si mi mamá Llegó a escucharla Mira justo estamos hablando De Moise Mira viene de Moises Villa Ay de Moises Villa No te puedo besar Porque tengo miedo De agarrarme algo Porque Nuestro amigo David Rottenberg Se suma ¿Cómo te va? Se suma a la charla Vení vení Bien Muy bien Bueno justamente Estaba contando De cómo se inició En el humor Gaby Así que Bien ¿Y Moises Villa? ¿Fuiste? En Moises Villa No sé dónde es Pero yo empecé Contando las memorias De una princesa judía La historia mía De cómo descubrí Que era judía Le estaba contando A él Que descubrí Porque buscando En los cajones De mi padre Encontré una foto Del profeta Moises Autografiada Y me di cuenta De que era un judío Hasta ese momento No me había dado cuenta Y la depresión Dura hasta ahora No bueno Ahora como mucho jamón A ver si consigo Ser menos judía Se puede comer Bueno Ahí Se puede comer Salamines despuntados No Eso no Mejor Bueno Gaby Entonces Cuando empezaste A hacer Los unipersonales Cuando Viste el público ¿Había mayoría De mujeres O de hombres? No, no Había de todo Mira La primera función La hice En una sinagoga Me vino a buscar El rabino Ah, con eso Te digo todo Muerta de miedo Muerta de miedo No me pude sacar Ni el tapado Así sentada En la banqueta Pero lo que Se rieron Todo En ese momento Mercedes Morán Estaba casada Con Oscar Martín Que es un Muy, muy, muy Querido amigo Y vinieron Por supuesto Si fue ella La que más me ayudó Y grabaron En una cinta El audio La gente Riendose Pero a carcajada Limpia Y ahí ya empecé A disfrutar O sea Ya El miedo Fue pasando Digamos Y empecé A darme cuenta De que No había nada Hecho más a mi medida Que el unipersonal Nada Nada Realmente Que el público Sea mi otro actor Y que estemos todos Riendonos al unísono De lo mismo Que se ríen de mí Pero se ríen de ellos Porque se reconocen Totalmente Ese reconocimiento Es una No se parece a nada De lo anterior Porque en televisión Es diferido El resultado Con el público Te comentan después Lo que pasó Pero esta inmediatez Es como una meditación Compartida Sí Es demasiado hermoso Yo quedé La verdad Enamorada Del unipersonal Digo ¿Por qué no lo habré Descubierto antes? Y ya hice Varios Hice las memorias De la princesa judía Después hice Del otro libro El amor en los tiempos Del colesterol Después hice Algo sobre mi madre Todo sería demasiado Compartíamos teatro Compartíamos teatro en la casona Claro Sí Claro En la casona Que era de Beatriz Urtubey Ahora es de Aldo Funes Pero en ese momento Año 2009 Yo me acuerdo Yo me acuerdo Y mira te voy a contar algo Te voy a confesar algo A ver ¿Te acordás de Petete El que hacía las luces? Estaba ahí Por supuesto Y en un momento Yo como usaba mucho maquillaje Muchas máscaras A veces necesitaba Viste el jabón Y me decía Por favor No toques el jabón De la Hacher Que era un jabón Dab Decimos la marca Pero un día Te usé el jabón Y me dijeron Que la semana siguiente ¿Dónde está mi jabón? ¿Dónde está mi jabón? Y era que yo te lo había usado Así que te pido perdón ahora Te perdono Te perdono No te agarraste nada No, no En aquel momento Todavía no había aparecido El bicho en mi vida Sí, claro Pero en ese momento Compartíamos teatro Claro Y me acuerdo Del dueño del teatro En ese momento El marido De la que se llamaba Gianciarulo Sí, exacto Divino Cuando yo hice Durante varios años Primero el amor En los tiempos del colesterol Y él Con un éxito brutal Y él se dio cuenta Entonces Él me produjo Algo sobre mi madre Todo sería demasiado Este Puso mucho empeño Le gustaba mucho Lo que yo hacía Sentí mucho su muerte Y estuve después Varios años Haciendo algo sobre mi madre Todo sería demasiado Sí Y bueno Y la siguiente es esta ¿Qué hace una chica? ¿Hoy dónde estás? Hoy estoy en El teatro Picadilly Los domingos A las 19 Sí Haciendo ¿Qué hace una chica como yo? En una edad como esta Qué lindo Justo domingo Esa hora Que es la hora Perfecto La gente está medio Exacto Y aparte Bueno A mí me viene a ver Gente grande En el espectáculo Habla de los 40 Los 50 Los 60 Y los 70 Hasta ahora Tengo mucha gente De 80 Que me dice Y los 80 Le digo Bueno Espérenme Un par de años Que ya van a llegar Pero no sé Cuánta gente Te puede hacer reír Con el paso del tiempo Te juro Porque es un tema Que nos angustia a todos Y esto que digo yo Que hace una chica como yo En una edad como esta Está referido a las mujeres Pero los varones También sienten lo mismo Uno se siente siempre Más joven De lo que verdaderamente Es Te devuelve el espejo O el DNI La cabeza va a lugares Que el cuerpo ya no puede Ese es el tema Ese es el tema Realmente Yo digo Este El último descubrimiento Científico Es que dentro De cada mujer mayor Hay una joven Desorientada Que se pregunta ¿Qué pasó? Cuando se mira al espejo Y se encuentra con su madre Dijiste alguna vez Dijiste alguna vez Que para tener Una buena vejez Había que haber tenido Una vida de mierda ¿No? Sí Es una exageración Pero uno a uno Te ve y está fantástica ¿Tú mala fue tu vida? No No es que haber tenido Una vida de mierda Yo digo Ahora Para tener una buena vejez Hay que llevar Una vida de mierda O sea Te tenés que cuidar Como una hija de puta Tenés que tomar solamente agua No tenés que fumar No tenés que tomar un alcohol No tenés que No tenés que Salir mucho a la noche Tenés que Eso es Llevar una vida de mierda Pero no digo Haber llevado una vida de mierda Para tener una buena vejez Ahora Cuando uno ya es grave Y querés seguir Remando Hay que cuidarse Yo estoy acá Porque me cuido Sí Y bueno De los nuevos O la nueva generación O las chicas que están haciendo humor También Sí ¿Te gusta alguien? ¿Te identificás con alguna estandapera? ¿Monologuista? ¿Alguna humorista? Es poco lo que me gusta Pero Dalia me gusta Sí Dalia Goodman Dalia Goodman Después hay otra chica que me encanta Que ahora no me va a salir el nombre Este Que tuvo un programa Ay ¿Cómo se llama? Esa me encanta Juana Molina Juana ni hablar Juana la más diosa de todas Para mí Juana es esta primera Primera en la lista Porque abandono el humor No lo podré comprender Hace algo ahora en redes sociales Yo la estoy siguiendo en Instagram Sí Y para promocionar sus shows de música Hace personajes Incluso aprovecha los filtros de Snapchat O la Viste que Puedes bajarte una cara de otro Sí Y hace personajes Empezó Volvió de a poquito Me encanta Es que la verdad Es demasiado talentosa Demasiado Es genial Ella sí me gustaba mucho Después me gusta mucho Maitena Que es otro tipo de humor Es gráfica Pero es una diosa Diosa Y después esta otra chica Que ahora me va a salir el nombre En algún momento Que tenía un programa En el canal de la ciudad Que la he visto mucho En el teatro Y en todas Es bárbara Pero no me va a salir el nombre En ese momento Sí Y no mucho más De las chicas jóvenes No he visto nada Que me impresione mucho Sinceramente no No Después bueno Me gustaba mucho Cecilia Roseto En su momento Sí Me gustaba mucho Mirta Busnelli Trabajamos juntas Con Gazaya Y son actrices Que Deslumbrantes Pero Claro No son estandaperas Digamos Pero No 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 mucho más De las mujeres No mucho más De lo actual veo que la mirada es como, no sé si nostálgica, pero decís, no, como, ¿qué te pasa con el humor actual? Bueno, ¿cuál humor actual? ¿Cuál humor actual? O sea, yo soy exigente con el humor, no me gusta cualquier cosa, me gusta mucho lo que hacen ustedes, vos ya sabés, ya te lo expliqué En general, el humor que más me ha gustado ha sido el gráfico, Quino, Fontana Rosa, Maitena, esos me encantan, pero te quiero decir, en ese nivel, humor de actores, no encuentro nada que me encante En su momento, Gazaya, con locura, me gustó, Carlitos Ferceavale, aprendí muchísimo de ellos, me acuerdo que yo cuando trabajé con Gazaya en el año 75, 80, ya ni me acuerdo Hicimos varias temporadas en teatros espectaculares, y yo ya en ese momento le decía, quiero ser un unipersonal Y él me decía, bueno, ¿y qué querés decirle a la gente? Y yo le digo, no tengo la menor idea, entonces no podés hacer un unipersonal Y él me decía, mirá qué época, pero admiración profunda, Gazaya, para mí fue el mejor actor cómico del universo Hace poco subí un video de él, que es de hace, bueno, 30 años, para el aniversario número 10 de la democracia Que lo hizo en el Luna Park, él de Noelia, y en ese momento él hace como un monólogo bastante provocador Porque ahí delante de él estaban las autoridades de ese momento, estaba Menem con casi todo su gabinete Y él de alguna forma habla de la democracia, pero también tira comentarios sobre la actualidad y se los tira en la cara A los que estaban ahí presentes Y no te parece que en esa época había como un poco, se podría decir que cierta convivencia, ¿no? A pesar de las diferencias, ¿no? No te parece por ahí que en esta época hay como cierta irritabilidad O que de golpe, estás pensando vos cuando haces un monólogo o estás frente a la gente ¿Con qué puedo ofender al público eso? Bueno, yo soy muy cuidadosa, sí, lo pienso antes, antes de hacerlo Cuando lo estoy escribiendo pienso que no ofenda a nadie Pero nunca se puede saber, en algún momento puede haber Nunca me pasó, por lo menos nadie que me lo manifieste directamente, mira esto, no, jamás Pero precisamente porque yo trabajo mucho el libreto para tratar de que no se sienta mal nadie Pero el humor tiene eso, por ahí te metes en terreno Es una maldad El humor es un arma Por ejemplo, si Mirta dice yo les di mi vida Recuerden señores que yo les di mi vida ¿Y quién te la pidió? Qué lindo que es tenerte e improvisar con vos un ratito, una cosita Cuando cuidás esa maldad en el humor, entre comillas maldad En realidad estás cuidando la clientela, esto que no ofenda Ahora, ¿qué cosas poco correctas te hacen reír a vos? Porque hay eso, a ver Sí, en este momento no se me ocurre ninguna Seguramente debe haber cosas poco correctas que me hacen reír en su momento En este momento no me aparecen Porque el humor, digo, es cuando se cae la persona en la calle Está bien, después le ayudamos, pero primero nos cagamos de risa Totalmente, es así Es la desgracia Es que el humor se nutre del dolor No existe humor en un mundo perfecto El humor no existiría Existe para descomprimir el dolor de la existencia Y el humor está basado absolutamente en las cosas dolorosas Y en lo que está mal No hay humor en otra cosa Entonces, obvio, hay momentos en que por ahí se pasa de la raya ¿Qué sé yo? Yo no, en este momento no me aparece ninguna Pero seguramente me he reído de cosas que no son muy correctas Pero trato de no hacerlo yo ese humor Trato de no hacerlo yo De que se rían En este caso del paso del tiempo Que ya te digo que es algo que nos hace sufrir generalmente Y yo trato de hacerlo, trato y lo consigo De que nos reamos todos de algo que nos es absolutamente común Y a quien le pasó le va a pasar Exacto Todos vamos a tener que pasar por eso Entonces mejor reírse Mejor reírse Porque si te reís, le ganaste Señoras, señores Gabriela Hacher Que se presenta los domingos a las 7 de la tarde En el Teatro Piccadilly Ahí en Calle Corrientes Al lado del San Martín Exactamente Exactamente En la Calle Corrientes Bueno, las entradas en Plateanet seguro Exactamente Muy bien Entradas por Plateanet Los espero a todos Para matarnos de la risa con el paso del tiempo Y nada más Yo tengo que ir ahí a ver Porque tengo un dolorcito acá Que nunca me había dolido Gracias Gaby No, gracias a ustedes Encantada de la vida Arielito Un gustazo Igual Besos La diversión está aquí En Rivadavia 630 Un nuevo especial de Dariko On The Rottenberg Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Carlos? Muy bien, muy bien Excelente el programa de hoy Lo felicito Muchas gracias Vamos a tomar unos huiscachos Bueno Nos vamos a relajar Ya vamos por la segunda vuelta Porque hoy en teatro también tomaste Sí, bueno Voy a seguir Y quién sabe Si en octubre Tendremos segunda vuelta Porque el próximo especial Va a ser para fines de octubre Así que Capaz que estamos Con un nuevo presidente O con un escenario de Balotage En el próximo especial Y lo que es seguro Es que con el Que te dije roto Así que Estamos tranquilos Sí Bueno Vamos a Mandar saludos Primero a los oyentes Que nos siguen siempre Un abrazo para El amigo Víctor Hugo Pedroso Para Martín Altamiranda Para Hugo Colman Para Casimiro Bellavista Eduardo Martínez Castro Margarita María Diz Carlos Alberto Schinoni El Chepo El amigo Correntino Sí Marcello Colón Eduardo Saraki También Dan Lacadé Lucía También que nos escucha Adriana Rossi De Villa Carlos Paz Bueno Es impresionante La legión de oyentes Que tiene La odisea del humor Ya iremos Sí Por supuesto Bueno No sé Si querés empezar vos Sutil Sutil o fuerte Dame uno sutil Uno sutil Viene la empleada doméstica Le dice a la señora De la casa Señora Tengo que hablar Muy seriamente Con usted ¿Qué pasó? Dice Su marido ¿Qué? Nos engaña a las dos Me agarré distraído No me lo esperaba Muy bueno Muy sutil Excelente Muy bien No lo esperaba Bueno El amigo Dan Lacadé Elegí este Es el mejor Me parece Un indio va A una casa de citas Donde había Varias señoritas Alternadoras Sí Que practicaban El oficio Más viejo del mundo Entonces pide una chica La madama le pregunta Al indio ¿Tenés experiencia? No Indio no tener Bueno Anda a la tribu Busca Un agujero en un árbol Y practica Como al mes Vuelve El indio Con una tabla de madera Y ¿Ya tenés experiencia? Sí Indio tener Pasa con una chica Y Claro Se pone en posición El indio Con la tabla Y le pega Como un chirlito Fuerte en la cola La chica le dice ¿Qué haces indio loco? Y Indio querer asegurar Que el agujero No tener hormigas Arrivederci ¿Qué haces indio loco? ¿Qué haces indio loco? Eso toca muy cantar ¿Qué haces indio loco? ¿Qué haces indio loco? ¿Qué haces indio loco? Gracias.